Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y bueno, estoy así, ¡ah! Modo fan, modo fan, porque tengo aquí una entrevistada que admiro, respeto, es como literalmente modo fan, y siento que nuestras almas están en un nivel así como de, ¡ay, qué padre que nos encontramos y que vamos a compartir este conocimiento perfecto que va a ser el día de hoy! Y bueno, pues antes que nada, le doy la bienvenida en esta tu casa, la descripción de lo que hace, su biografía, esta es la descripción del episodio, pero aún así le pido a Natacha primero, ¡bienvenida Natacha a tu casa! ¡Qué felicidad tenerte aquí! ¿Cómo estás? ¡Ay, tan linda, pero bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad! Yo encantadísima de participar en tu podcast, compartir con toda tu audiencia, y bueno, vamos con todos los temas que vamos a tratar hoy. ¡Ay, qué padre, buenísimo! Entonces, bueno, pues como te decía hace ratito, ahí está en la descripción del episodio, está toda su biografía, pero además nos va a compartir al final dónde podemos encontrar su contenido, y pues el libro que estoy leyendo, que está buenísimo. Entonces, Natacha, primero, por favor, preséntate con las personas que no te conocen, o que a lo mejor no están familiarizadas con el contenido que compartes. Pues ahora sí que ¿qué haces en este planeta, Natacha? Bueno, actualmente lo que hago es investigar y divulgar toda una cantidad de información que es realmente como he ido armando mi propio rompecabezas de la verdad. Imparto un curso que se llama El Juego Cósmico, que va cambiando, por supuesto, cada vez que lo imparto, porque de hecho todo el tiempo está cambiando la información, llega información nueva. Muchas veces hacemos un borrado de lo que tenemos antes y tenemos que sustituirlo, ir cambiando nosotros mismos. Y eso definitivamente es divertido, pero muy retador. Digamos que me inicio en este mundo, vamos a decir, espiritual o multidimensional. Aproximadamente hacia los 10 años de edad, empiezo a tener viajes astrales de forma totalmente consciente, pero involuntaria. O sea, yo cerraba los ojos en la noche e inmediatamente sentí una vibración en toda mi cabeza como si me estuvieran electrocutando. Y eventualmente, luego de muchas parálisis de sueño, terminé por verme en la cama y dije, ah, nada, listo, tengo dos vidas. Ahorita tengo una vida de noche y una vida de día. Vamos a aprovechar. No cuestioné lo que me estaba pasando, simplemente lo disfruté durante muchísimos años como igual hoy en día lo disfruto, pero de otra manera. Realmente fueron cambiando las experiencias. El libro que te estás leyendo que se llama El cuerpo astral y los universos paralelos surge luego de las experiencias que empecé a tener con lo que eran seres en ese astral, ya no pequeñas, sino hacia los 20 y pico de años, en donde los veía que proyectaban como una película y hablaban con seres que estaban reunidos en grupos y esas personas en grupo, cuando yo me acercaba, los veía que tenían ojos como de zombies, como que si no estuvieran despiertos. Y yo trataba como de entender qué es lo que estaba pasando allí y me daba cuenta que estos seres lo que estaban es programando con ideas, lo que sea, a esas personas. En una de esas me encuentro con un familiar y lo quiero sacar de allí. Y entonces cuando lo tomo, estos seres se dan cuenta y me empiezan a perseguir. Y yo decía, cuando me desperté, yo me lo llevo volando por el brazo, porque de verdad se ven como así, como zombies. Cuando me despierto digo, ya va. Este mundo astral que es tan lindo, yo viví estas fantasías cuando era chiquita, esta cosa se está poniendo extraña. Ahora empiezo a investigar y eventualmente decido escribir el libro, decido que cómo le transmito yo a los niños, a los jóvenes esta información. Cuando terminé de escribir el libro, ya tenía mis tres hijos. Y realmente está dedicado a ellos, está dedicado a quienes, está dedicado por la forma como está escrito, como una fábula basada en experiencias, pero está escrito para de fácil lectura para niños y jóvenes, para que conecten con su multidimensionalidad, para que el miedo no les trabe, no les bloquee. Entonces, eso que muchos adultos me escriben hoy en día y me dicen, Natacha, cuando yo era pequeño, tuve una vez un viaje astral, me asusté muchísimo, creía que me estaba muriendo, mi alma se estaba despidiendo de mí y decidí cortar eso y más nunca. Entonces, claro, cuando tú entiendes que eres multidimensional y que los viajes astrales es lo natural, que hacemos todas las noches y que sencillamente no recordamos por todas las programaciones y los límites, las creencias limitantes que tenemos en nuestra mente. Pero lo normal es justamente tener una vida de día y una vida consciente también de noche, mientras nuestro cuerpo físico descansa. Así que realmente eso es un pequeño resumen de por qué estamos aquí hablando tú y yo hoy. La verdad, la verdad sí, vámonos al tema. ¿Qué estamos haciendo en este planeta? ¿Qué estamos haciendo en este planeta? Estamos viviendo plenamente lo que es la diversidad de todas las energías del universo en un cuerpo físico. Esa es la verdad de lo que estamos haciendo. Nosotros muchas veces entender esas, vamos a decir, dos energías en oposición, esa dualidad, esa energía femenina, masculina, ese dar, recibir el caos y el orden. Entender que el universo es la fuente primera que todo lo es, incluye, por supuesto, a este y a otros muchos universos, lo que es nuestra madre universal. Ahora, todas las energías deben estar en un perfecto equilibrio y armonía para que haya movimiento. Porque si tú eliminas, no, bueno, vamos a eliminar todo el caos del universo. Entonces nos pasa como pasa, por ejemplo, en países como Japón, que viven en una perfecta y absoluta paz. Todo está absolutamente cuadriculado, perfecto, y ese japonés, desde que se despierta, su vida está como cuadriculada, ¿sabes? Planificada. Entonces tienen un altísimo índice de suicidio. ¿Pero por qué? Porque un extremo, o sea, ninguno de los dos extremos es positivo, están en desequilibrio ambos extremos. Ni el latino loco, que todo es un desastre y que llega tarde a todo, ni el otro lado. Pero en este planeta estamos todos. Es decir, todas las energías están representadas en muchas razas, en muchas culturas, etc. Y de alguna forma representamos al universo, no solo en nuestro cuerpo físico, sino además en el recorrido que ha hecho nuestra alma a lo largo de cientos de miles de años en diferentes experiencias. Todo eso somos nosotros, somos una biblioteca viviente a nivel genético y eso, representamos a todas las energías del universo. Y dime algo, Nantecha, que yo me he preguntado desde niña, ¿realmente existe el mundo exterior o solamente es una proyección de lo que estamos percibiendo desde nuestro ojo interior? Es decir, te lo voy a poner así como más claro. O sea, ¿realmente eso que nosotros creemos que es externo, que es exterior, el sol, la luna, los planetas, del escritorio? O sea, ¿esto existe afuera o solamente estamos en esta proyección constante de lo que se encuentra dentro de nosotros o ambas simultáneamente? Ok, fíjate. Depende de la perspectiva que tú tengas, tu realidad va a ser diferente. Cuando nosotros tú y yo ahorita estamos hablando, nuestra realidad es la fisicalidad. Pero si nosotros estuviéramos dormidas y nos encontramos en el astral, diríamos que esa es nuestra realidad. Y la otra no es. La otra va a sentirse como un sueño. Como así, yo estoy por ahí en un mundo físico dormido, mi cuerpo físico. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la realidad? La realidad es cuando nos encontramos en el astral o la realidad es esta. Entonces, dependiendo de tu punto de encaje o desde dónde estás percibiendo tú, que en este momento es nuestro cuerpo físico, esta es la realidad que nosotros percibimos. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero todo es mente. Sí, si nos ponemos extremadamente abstractos, terminamos en, bueno, todo es mente, todo es la creación de la fuente y todos estamos adentro de ella y todo es una percepción. Sí, pero al final de cuentas, lo que lo que quiere esa fuente primera, que todo lo es, es experimentarse a sí misma y para poderse experimentar, lo hace a través de la experiencia de la separación. Entonces, el chiste no es, ah, bueno, pero es que yo soy todo y todo está perfecto. No, no, mira, no, no, experimenta lo que es la dualidad, experimenta lo que es la separación. Tráete la teoría a la práctica. Como fue en el juego, hace cuenta. Ajá. Así es, porque es que, mira, Verónica, por allá están todos los maestros y todos los ángeles y todo perfecto. Todo eso está buenísimo en el universo espiritual. Y entonces ellos te dicen, no, bueno, todo es amor. Ámate, ámense los unos a los otros. Ajá. Ok, ya entendí, eso es así. Ajá, ahorita vas a la tierra y aplícalo. Ajá, ahí es que se pone la cosa buena. Claro, claro. Yo tengo que amar también al tipo ese de la esquina, que es un borracho y que siempre insulta y que le pega a la mujer. A ese también. Entonces empieza, empieza uno nuevamente a decir, ok, ¿cómo se vive realmente el experimentar la vida? Y que esa, y esa experimentación te va llevando a que ese conocimiento, esa teoría, la vayas transformando en la sabiduría. Pero la sabiduría solo sale si lo experimenta, si no, se queda en teoría. Claro, híjole, o sea, a ver, qué claro lo explicó Natacha, ¿saben? O sea, porque sí, o sea, me hace todo el sentido. A ver, Natacha, y aquí en este planeta, bueno, en esta dimensión en la que hemos vivido en este planeta, ¿qué es lo que está pasando? O sea, como, yo a veces le digo a mi esposa como, se pusieron muy creativos los de la Matrix el día de hoy. O sea, como, ¿qué está pasando en esta lucha entre luz y oscuridad? O sea, ¿qué está pasando en este planeta, en este momento además? No sé si lo están sintiendo ustedes que están escuchando, pero como si se hubiera magnificado todo, como si todo se sintiera mucho más. ¿Qué es lo que está pasando? No, pero entiendo qué es lo que enseñas en tu curso y qué es este juego cósmico y qué estamos haciendo en este momento. Pero dinos así como un pequeño resumen para los que a lo mejor ahorita están en este despertar y se están dando cuenta de este juego. ¿Qué es lo que está pasando, Natacha? Explícanos con manzanitas. Perfecto, fíjate. Vamos a dividir esto en dos despertares. Un despertar, vamos a decir, de lo que sería la Matrix de Control. Oye, estamos en un show de Truman. Aquí están pasando unas situaciones que no son coherentes realmente con la verdad, con lo que está detrás. Ya lo vamos a explicar. Y otro despertar sería un despertar espiritual. Estamos en eso. Simultáneo. Estamos en los seres humanos. Ahí está. Se complementan, pero no son lo mismo. Entonces, vamos con el primero. Hay toda una cantidad de personas que empezamos a investigar y en parte, disculpa, el curso tiene que ver con eso. En el curso entrego toda una cantidad de información que son testimonios de cantidad de personas que han estado involucrados en, por ejemplo, los programas secretos espaciales que te dicen, oye, mira, desde los años 60, 70 y 80, tenemos tecnología para hacer viajes en el tiempo. Tenemos tecnología para la regeneración completa celular. Estamos clonando seres humanos y clonando, por supuesto, cualquier órgano que tú necesites. Entonces, hay insiders, testigos de los programas secretos que te dicen, por ejemplo, este es mi tercer cuerpo. Porque es que los anteriores fueron destruidos en una misión, en una guerra. Entonces, me tienen listos unos cuerpos clonados de mi propio ADN y sencillamente mi alma, mi conciencia, es entrenada para que apenas un cuerpo no esté bueno, me voy para el otro. Entonces, porque el otro ya lo despertaron, lo pusieron ahí, le pusieron el on. Cuando tú empiezas a escuchar toda esta información y te das cuenta que estamos en dos humanidades distintas. Una humanidad que es un conjunto de militares, ingenieros, científicos que han participado en todos estos programas que son de gobiernos y de empresas multinacionales en todas partes del mundo. O sea, son todos, muchos, no todos los gobiernos, pero muchos de los gobiernos que tienen estos programas que los han ido desarrollando con estas empresas que además después desarrollan patentes. Entonces, nosotros, ¡ay! Descubrieron que bien el iPhone. Oye, qué chévere este nuevo descubrimiento. Sí, claro, es por ingeniería reversa de cantidad de tecnologías que han desarrollado por naves que han caído y artefactos que han ido recuperando. Se habla de cientos de naves que han estado entrando y cayendo en este planeta. ¡Ay! Pero ¿por qué caen si son tan...? Bueno, ese cuento es largo, pero en efecto caen y les hacen eso. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos este grupo de personas que tienen además comercio intergaláctico, comercio literal, con diferentes razas estelares. O sea, se comercian productos. Y es más, hay seres humanos que son contratados fuera del planeta para desarrollar proyectos de ingeniería. Porque el ser humano es solicitado por su creatividad. Es capaz de ver más allá muchas veces de lo que algunos extraterrestres ven. Es como que tienen una chispa diferente. Ok, ok. Por esa creatividad, claro. Ajá, por esa conexión natural que tenemos con la fuente primera que tú dices. O sea, no todos los seres tienen esa conexión, Natalia. No todos tienen, o sea, ok. Muchos tienen esa conexión, pero por ejemplo, hay muchos seres muy buenos, espectaculares, pero muy mentales. Les falta la parte emocional. Y si te falta la parte emocional, entonces esa creatividad te falla. Ok, porque eres totalmente estructurado y lógico. Tipo Mr. Spock de Star Trek. Ok, todo es perfecto, todo es ajá. Pero ¿y la otra parte? Entonces las decisiones o el equilibrio está en poder unir la parte mental, la parte emocional con la parte espiritual. Eso sería el perfecto equilibrio que es esa trinidad que nosotros somos teniendo cuerpos físicos en el planeta Tierra. Entonces cuando tú te das cuenta de toda esta historia y de que estamos verdaderamente en dos realidades, unos que sí tienen el conocimiento y todo esto, y los otros que viven en un mundo en donde todavía estás en cielo, infierno, el pecado, ir a la misa, lo sé qué. Entonces somos dos humanidades. Y en otro lado ya entonces entraríamos en el manejo de todas las instituciones del planeta que no está realmente en manos de, digamos, seres humanos con valores humanos y cuya agenda es realmente el bienestar de la humanidad. Porque si eso fuese así, todas estas tecnologías de las que acabo de hablar ya estuvieran a nuestra disponibilidad. No existiría nadie haciendo una fila para que le dieran un órgano, le donaran un órgano. El órgano ya estaría listo. Entonces si estamos así es porque la gente que está al mando son personas que están al servicio de sí mismos. Que significa son seres alineados con la oscuridad. Y las razas que están detrás, en una gran medida, detrás de estos, digamos, que están en servicio a sí mismos, son razas también en servicio a sí mismas, que buscan la dominación y el control y la invasión de planetas y humanidades. Entonces eso estamos hablando del lado este que hablamos de la Matrix. Pero está el otro despertar, Verónica. Sí. El despertar espiritual. Entonces hay muchísimas personas que han, poco a poco, por ejemplo tú, que eres clarividente desde niña. Evidentemente tú te debes haber visto llamada a desarrollarte a nivel espiritual porque sentías esa conexión. Entonces muchísimas personas, sea por contacto con la naturaleza, por esa sensación interna de algún llamado de ir más allá de este cuerpo físico o porque tienes esa facultad desarrollada como la clarividencia o la clariaudiencia, buscan un despertar espiritual, buscan ir más allá. Y ese despertar espiritual eventualmente te puede llevar a entender también toda esta parte que estoy hablando de la Matrix y al revés también. Cuando empiezas a enterarte de todas estas cosas, empiezas a decir, ok, entonces todas las, todos los dogmas religiosos de cualquier religión, todo lo que me dijeron, la historia del planeta Tierra. O sea, puramente. No es real, todo cambia. Entonces dices, ok, entonces van de la mano, pero no son lo mismo. Ok, y entonces como, a ver, como que bajas a esta escuelita y como que dices, hay una parte de ti que dice, ¿voy a aprender o voy a recordar, Natasha? O sea, ¿voy a aprender el planeta Tierra o solamente voy a recordar lo que ya sé? Ok, fíjate, allí hay muchos canalizadores que dicen, no estamos aquí para recordar y todos estamos recordando. Bueno, mira, más o menos, sí estamos aquí para recordar porque en efecto tenemos un viaje de nuestra alma, tiene un viaje muy, muy, muy largo, en donde ha sido muchas razas diferentes antes de ser un ser humano del planeta Tierra. Entonces nosotros hemos tomado otros cuerpos biológicos en otros planetas y ahorita tenemos entonces temporalmente, estamos ocupando este cuerpo humano. Por lo tanto, nosotros podríamos decir, bueno, mira, mi alma, si mi alma recuerda todo lo que ha hecho en todos lados, pues bueno, evidentemente eso será un recuerdo. Pero igualmente esa alma es ahorita la primera vez que tiene, no primera vez en esta vida, sino todas las vidas que ha tenido en este planeta Tierra. Es la primera vez que se haya en un planeta con las circunstancias que nosotros tenemos. Entonces aquí tú no puedes decir, estás recordando, no, no estás recordando nada, estás experimentando. Y estás viendo a ver cómo todo eso que se supone que sabías lo vas a aplicar aquí, es decir, vas a través del amor incondicional, que eso une con tus primeras preguntas, que a través del amor incondicional, que es la conexión o la esencia con la fuente primera que todo lo es, armonizar todas las energías del universo. Es decir, ser justamente dios o diosas con cuerpos físicos, capaces de eso. Entonces, claro, allí estamos, como te digo, ahí no estás recordando nada. Tienes que recordar que esto es temporal, pero ambas cosas están ocurriendo simultáneamente. Wow, qué interesante. Y sí, es cierto, es hasta paradójico, ¿no? Pero así es. Entonces, a ver, Natasha, ¿y qué pasa cuando, en mi experiencia, pues yo nací con esto, ¿sí? Y mis ancestros eran clarividentes y psíquicos y unos los desaparecían y ya sabes. Y yo, o sea, ahora sí como desde bebé veo los fantasmas y los ángeles y los viajes astrales y todo eso. Y a la edad de 5 años tengo una experiencia de trauma infantil y en ese momento se me vio un despertar impresionante. O sea, como se me rompe todo el juego, ¿no? Entonces, en mi caso ha sido como muy natural, por así decirlo, Natasha, como decir, pues sí, se siente esta energía, se ve, se me aparece, se no sé qué. Pero también entiendo y comprendo que muchas personas no lo han vivido de esa forma. A lo mejor la mía fue como un poco película de Netflix, pero no necesariamente tiene que ser así. Y muchas personas están teniendo un despertar distinto en el que están empezando a soñar, están empezando a sentir. Entonces, ¿cómo acompañar o qué les dirías para acompañar estos despertares psíquicos, por una parte, y también espirituales, de decir, no te asustes? O sí asústate, pero, o lo que tengas que vivir, pero ¿cómo los acompañas tú de decirles esta energía de contención y decir, todo va a estar bien? O sea, ¿sabes? Como no caer en el miedo y pánico y conspiración de que, ¿sabes? Todos te quieren matar y todos te quieren hacer, sino en un lugar mucho más amoroso y de mayor conciencia. Perfecto. Bueno, fíjate, Vero, vamos a hablar primero de las personas que empiezan a tener clarividencia o clara audiencia o clara olfato, que empiezan a oler cosas diferentes en los ambientes, etc. Lo primero que debemos hacer es empoderarnos en el sentido de que lo que está más allá de esta realidad física no es ni superior ni inferior. Entonces, primero tenemos que empezar a ver, inclusive a todas las razas estelares, sean o no benevolentes de la raza que sea, no son seres, pueden tener más tecnología, pero tener más tecnología no va de la mano con mayor nivel de conciencia. Eso tiene que estar clarísimo. En muchos casos sí, tienen más tecnología y tienen también muy alto nivel de conciencia, pero no necesariamente es así. Lo que sí definitivamente es que ni ellos nos ven a nosotros como inferiores, ni nosotros debemos verlos a ellos como superiores. Nosotros podemos ver que ellos en algunas áreas nos pueden dar orientación o consejo, pero hay otras áreas en donde nosotros somos los que le podemos dar a ellos consejo porque ellos no están con los piecitos aquí en la tierra. Si fuese tan fácil la cosa y si ellos pudieran hacer el trabajo, ya estarían aquí en eso y es exactamente así. Ellos somos nosotros. Entonces, en alguna medida no pueden hacer el trabajo que nosotros estamos haciendo. Entonces, primero, nivel equilibrio. Y en ese nivel de equilibrio es que igualito, si ahorita Verónica te toca en el timbre de tu casa y te dice, aló, hola Verónica, ¿cómo estás? Soy aquí el Arcángel Miguel. Por favor, ¿me puedes abrir? Verónica no va a salir corriendo a abrirle la puerta. Sí, 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 ya voy. No. Aló, ¿en serio? Tú les alcanzas a decir, Miguel, oye, demuéstramelo. O por lo menos dame una señal o dime a quién sirva. Uno empieza a hacer preguntas. Uno no puede abrirle la puerta a cualquiera que te toca. Exacto, exacto. Entonces, lo primero, y es una de las cosas que enseño en el curso, es a interpelar. ¿Qué es interpelar? Es, se te para enfrente o empiezas a escuchar una voz y tú no puedes asumir que es de la luz o de la oscuridad o es bueno o es malo o es del astral o es un ángel. No, no, tú preguntas. ¿Quién eres tú? ¿A quién sirves? ¿Cuál es tu verdadera esencia? Entonces, tengo unas láminas con toda una cantidad de preguntas. Es un protocolo que yo he ido ideando para las personas. Para hacer casting. Exacto. Tal cual. Para las personas como tú que empiezan a desarrollarlo, pero dices, ya va. Yo debo entender que estoy en una matrix, estoy en una situación, en un planeta que no está en las mejores condiciones en este momento a nivel espiritual porque hay una guerra realmente entre varias facciones y definitivamente debo ser astuto. Debo ser precavido, pero también debo abrirme a justamente que estas facultades empiecen a abrirse, pero hacerlo de una forma empoderada, equilibradamente. Eso con respecto a los que se les da eso. Y entonces, hay unos que no se les da y a los que no se les da, y ahí me incluyo, no se les da de esa forma. Es decir, a mí se me da lo del tema de los viajes astrales. Y como te estás leyendo el libro, no sé si ya llegaste a esa parte, yo empiezo a atravesar el espejo de mi cuarto y a entrar en universos paralelos y a conversar con mis otras yo. Pero esa es una habilidad súper avanzada, Natacha. Dice Natacha, los que no somos así, o sea, es como el superhéroe. Claro, pero realmente, yo no estoy escuchando, yo no veo, yo aquí en la vigilia, yo no estoy viendo nada, cero. Entonces, realmente cada persona tiene, tiene algo que la hace, algún tipo de registro de lo que es espiritual o lo sagrado, etc. Pero, nuevamente, siempre me ha pasado que veía a las personas como tú y decías, wow, esta persona está muy evolucionada, está por allá arriba en la nube y yo aquí. Porque yo sentía, decía, wow, esa persona escucha a otros seres que le ayudan. Dice, ya va, mi proceso, y esto entonces, las personas que nos están escuchando, es que yo acordé que debía desarrollar mi intuición profunda. Y entonces, claro, no puedo desarrollar mi intuición profunda si tengo un pajarito que me está diciendo, mira por acá, mira por allá. No, 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 es la intuición profunda. Eso es lo que a mí me toca por ahora. Ah, dentro de seis meses capaz y cambia la cosa. Pero por ahora es así. Entonces, en la medida en que yo enfoco, no mis carencias, ay, es que yo no hago lo que hace Verónica. Es que yo no veo a los ángeles, es que yo no los escucho. Ajá, ok, no, eso no. Pero si yo me enfoco en mí, el desarrollo de mi intuición profunda, eso crece. Eso es lo que hace crecer. Entonces, no enfocarse en las carencias. Entonces, cuando una persona empieza a dedicar una partecita del día, es decir, veinte minutos mínimo, no dos minutos, por lo menos veinte, desconectarse de todo a la hora que sea y se pone a respirar y a entrar en conexión con lo que sea que esa persona registra como lo sagrado. Le llame Dios, Dios a la fuente, no importa. Y empieza a traer con su actitud, con su intención, empieza a traer eso a su corazón energético o al centro de su cerebro como una luz, con sus ojitos cerrados, respirando. Poco a poco empiezas a tener registros de comunicación con ese yo superior. Y esos registros van a ser distintos en todas las personas. Ese registro es lo tuyo, es lo de cada quien. Se te calientan las manos, maravilloso. Palpitos en el corazón, perfecto. Calor en el entrecejo, palpitaciones en el entrecejo, eso es, enfócate allí. No, mira, es en el occipital que siento una vibración, listo, chacra occipital. No es el chacra corona, por allí va la cosa. No es que los pies me empiezan a palpitar, lo tuyo quizás es con el escudo magnético del planeta Tierra. Entonces, cada quien tiene una función, cada quien tiene una frecuencia. Si nosotros ocupamos nuestro lugar y desde allí somos nosotros mismos, ya estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es ser nosotros mismos, ser luz, pero siendo nosotros mismos, no siendo el vecino. Al vecino le toca otra cosa. Entonces, bueno, eso es lo que yo recomiendo en general para ambas posibilidades. No, me encanta, o sea, siento que es súper responsable decirlo de esa forma, Natacha, porque creo que hay un sobreuso muchas veces de decir, yo tengo habilidades psíquicas y puedo darte el mensaje que tú necesitas o puedo ayudarte en un proceso emocional cuando no es así. O sea, no es tan sencillo. Y lo dice una clara y evidente, o sea, si yo, si eso a mí me hubiera dado paso libre en esta vida, pues sería una cosa, pero en realidad no fue así. O sea, en realidad, hoy estoy estudiando psicología como segunda carrera. Si yo realmente solamente validara una habilidad psíquica, como la capacidad de acompañar, emocionar y energéticamente a las personas, yo no haría nada. O sea, pues creo que lo acabas de decir de una forma como muy consciente, adulta y responsable, ¿no? En estos tiempos en donde hay tanta información, no sé qué opinas, Natacha, que la luz parece oscuridad y la oscuridad parece luz y hay como mucha confusión. Y creo que acabas de decir la palabra más importante, que es la intuición, que para mí es como la vocecita de Dios que te dice, es esto, o es por aquí, o es por allá, ¿no? Así es, Verónica, porque a la final me he encontrado en la vida con muchísimos magos negros que tienen habilidades psíquicas. Entonces, claro, tiene habilidades psíquicas y no tenía un alto nivel de conciencia. Más bien era una persona que lo que quería era... Encantar. Cuando uno admira a una persona y empiezas a sentir lo que es superior a ti, lo que energéticamente ocurre y emocionalmente ocurre es que le entregas tu poder. Le entregas tu energía, que es lo mismo que entregar tu poder. Entonces, cuando nosotros no nos valoramos a nosotros mismos, tendemos a eso. Entonces, en la vida, como te digo, todos estos procesos de despertar vienen de la mano de un proceso interno de valorización. Que mi maestro siempre dice, los tres tiempos del verbo amar es amarme, amar y ser amado. En ese orden. Entonces, cuando tú empiezas por amarte, el amarte empieza por valorar lo tuyo, lo que tú, lo que a ti te mueve. Entonces, hay personas que sienten el planeta Tierra, pero, o sea, tienen una empatía y una conexión que, bueno, que un árbol prácticamente les habla. Están ahí y sienten esa energía de, bueno, pero de repente no están, no escuchan, no sé qué, pero sienten de una forma diferente. Ok, bueno, es por allí que va tu misión, es por allí que va tu proceso. Eso. Entonces, enfócate en lo que se te da más fácilmente. Entonces, cada quien debe ir descubriéndose a sí mismo. No hace falta ir más allá. No es que yo tengo que, yo voy a ir a salvar, porque es que yo, no, 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 nada. Tú ocúpate de ti. De ti. Después de que te ocupes de ti, te puedes ocupar de tu familia, lo que está al lado tuyo. Si todo eso está ya perfecto, buenísimo, bueno, empiezas un poquito más allá. O sea, pero mira, primero hay que ocuparse de uno mismo. Guau, sí, me encanta, Natacha. O sea, es como muy, como liberador escucharte, porque es cierto. O sea, es cierto. Primero en la casa, ¿no? O sea, primero tú, tu hogar, tu casa. Y mientras tú estés bien y en equilibrio, en armonía, puedes transmitir, ¿no? El que sana, el que... Ahora sí que el que tiene esa energía de sanación dentro, pues la puede compartir. Pero también cuando uno no está bien, pues también comparte, pues, información que no es necesariamente la correcta. Sí, así. Oye, Natacha, a ver. Y en esto, ay, siento que yo por mí me echaría tres horas contigo. Pero a ver, esto que está pasando en el planeta, de lo que nos platicabas hace rato, y de esta lucha, no sé si es cósmica, o estas batallas que están pasando también en el universo. ¿Cómo vamos ahorita? O sea, ¿cuál es el...? Porque hay quien dice, bueno, pues, ahorita está la luz y estamos... Y hay quien dice, no, ya. O sea, ya, esta ya la perdimos otra vez. Gracias por participar. ¿Cuál es tu percepción de cómo estamos en este momento en esto que está pasando? Ok, fíjate. Bueno, la buena noticia es que la decisión no es, digamos, no ha sido realmente nuestra, sino de la fuente primera que todo lo es. La fuente primera que todo lo es, tiene sus mecanismos naturales de avanzar. Es sencillamente así. Si en un sector de un universo hay un estancamiento, sencillamente ese estancamiento tiene que avanzar de alguna forma, porque recordemos que lo que se estanca se pudre. Y la fuente nuevamente impulsa. O sea, es como que imagina que la fuente inspirara toda la creación y después la expira. Y cuando la expira, la expira en una octava de frecuencia mayor. Y simplemente así empuja todo. Y ese empuje viene a veces en la forma de lo que serían un impulso, la red de soles. Todo el universo está en un conjunto de soles que tienen sus planetas, o sea, son sistemas solares. Si desde lo que sería el sol central de los universos, que digamos, el tamaño ni siquiera es algo medible, impulsa, o sea, la fuente primera que todo lo es, que está, digamos, es tanto al nivel inmaterial como material. Lo incluye todo, tanto la materia como la antimateria. Si impulsa de alguna forma a través de un pulso ese sol y ese sol conecta con todos los demás soles y eventualmente ese pulso llega a nuestro sol. Sencillamente, nuestra, nuestro planeta tiene que avanzar, no le queda de otra. Entonces, claro, cuando tú me preguntas, bueno, es decisión, qué pasó, no, mira, es que, es que, es hacia el alto punto. Sí, con o sin humanidad. Exacto, cómo, o sea, si tú te quieres encaramar en el tren, maravilloso. No te quieres encaramar, no importa, te quedas atrás. Es decir, ya, ya hay un tema en este momento de que es la tierra que recupera o que vuelve a su frecuencia original, que fue artificialmente modificada desde hace unos aproximadamente entre 20.000 y 12.000 años atrás, con la puesta de la luna allí en el lugar donde está. Es una luna artificial, hay una tecnología ahí colocada, esa tecnología amplifica la barrera de frecuencia, esa amplificación inhibe la normal conexión, activación de nuestro ADN. Entonces, esa situación hace que nosotros a nivel cerebral estemos afectados, a nivel físico estemos afectados y a nivel espiritual también porque interfieres como un cortocircuito con nuestro. Con la antena de cuenta. Exacto, exacto, con nuestra natural conexión con nuestro espíritu. Entonces, hay toda una cantidad de situaciones que nos están afectando y que van a terminar. Es como que, bueno, ya, ya. Ya se acabó. Sí, yo siempre digo, despierta, se acabó el recreo, literal, ya, listo, todo esto que hemos estado haciendo durante X cantidad de tiempo, dentro de esta burbuja de tiempo, porque el tiempo dentro del planeta Tierra es un tiempo del planeta Tierra. No es el mismo tiempo afuera, como la película Interestelar. Entonces, lo que se entiende es que ya esta burbuja de tiempo, esta experiencia de estos miles de años termina bajo estos parámetros de una matrix de control, de una invasión y etcétera, etcétera, que es un poquito largo a explicar. Y vamos a tener que pasar a otra cosa, a Juro. Entonces, las almas están en este momento, en momento de elección. Ok, ¿qué eliges? Y no te puedo decir las palabras exactas, pero algo así como que a los tibios nadie los quiere, a los ni ni nadie los quiere. Jesús decía algo así como que, mira, a los tibios. Y es así. Es decir, en este es un momento que no te puedes quedar en el medio. Bueno, es que yo a veces me gusta un poquito por acá y a veces. No, no, no. Elige. ¿Qué quieres? Porque este es el momento. Miren. Hicimos ojos así. Y entonces, Natasha, es como si este aislamiento, este aislamiento forzado, por así decirlo, es como si ya terminó. Y coincide con el calendario maya, ¿no? Como que ya se terminó el ciclo y gracias por participar y ahora sí que los que quieran seguir el camino. Y los que no se quedan como anclados de esa matrix o se mueren y se van a otro lado y regresan. ¿O qué pasa con eso? Bueno, ahí hay varias versiones. Es decir, hay varias versiones porque recuérdense que los canalizadores no canalizan a una sola raza estelar. Son muchas razas estelares y dentro de esas muchas razas estelares hay diferentes facciones. Entonces, hay muchas agendas y muchas perspectivas de lo que debe pasar o lo que... ¿Por qué? Porque a la final no ha pasado. Es nuestra vivencia en este momento. Estamos realmente manifestando permanentemente lo que pueda ocurrir en este futuro probable o no del planeta Tierra y de esta humanidad. ¿Y por qué lo digo? Primero, porque hay varias versiones de la Tierra. Entonces, ¿qué va a ocurrir en esta versión? La información que tengo es que es algo positivo. Es decir, estamos en una línea positiva en general. ¿Ok? Ya hay otras versiones de la Tierra que han pasado por otras situaciones. Todas las versiones van a ser afectadas por el flash solar o por lo que sea que venga. Los diferentes flashes o la forma que sea que venga este impulso. Pero, definitivamente, se me fue. Estaba, estaba, ya va. Te lo quitaron. ¿Cuál era la pregunta? O sea, ¿cuál era el futuro? Ajá, el futuro de las personas que no se... Exacto. Ya va, porque estoy hablando... Se me hace que te hicieron, se me hace que te hicieron una tacha así. No, te hicieron de qué. Ya sabes de qué. Quita de la información. Sí, tú listo. Las diferentes elecciones. Entonces, se dice que hay toda una cantidad de almas que verdaderamente no están preparadas para esta apertura y este vivir en un mundo intergaláctico con diferentes razas, etcétera. Porque sus mentes están... Sistemas de creencias. Sí, sus sistemas de creencias colapsan. Colapsan. Entonces, bueno, van a ser trasladados a planetas, vamos a decir, planetas tierras, en donde se les borra la memoria. Como alternativos, como alternativos. Exacto. Bueno, se los borran y empiezan otra vez un programa, pero un programa de una 3D más positivo. Listo. Hay toda una cantidad de seres que no, mira, yo soy más malo que el más malo y yo lo que... Es que me encanta la maldad, es que eso es lo mío. Ok, listo. A ti te encanta la maldad, eso es lo tuyo. Entonces, tú vas para acá. Para acá es, digamos, un sistema tipo metaverso tecnológico en donde queda atrapada ahí tu alma hasta que a los dragos les provoque. Entonces, eso es una posibilidad. Hay posibilidad de que quedes sencillamente desintegrado. Uno puede volver a la fuente por dos vías. Entonces, todos los caminos llegan a Roma. Todos vamos a llegar a la fuente. Por desintegración, porque sencillamente te alejas tanto, 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 que te quedas sin batería y te disuelves o te desintegras en el vacío de la nada, porque sencillamente así quedó. Ahí pierdes tu individualidad. Pero hay otro camino, que es el de la evolución lumínica. No, no, vale, sí, ¿sabes qué? Yo como que ya entendí, ya tuve unas cuantas vidas en donde yo abusé del poder, asesinó unos cuantos. Sí, sí, hice mis cositas feas, pero yo entendí que por ahí no me acerco a la fuente. Eso no es amor incondicional, listo. Yo sí me interesa eso de armonía, me gusta, libertad, paz, amor. Ok, yo sí quiero alinearme con los pilares creacionales. Ok, listo. Entonces tú te activas y empiezas a vivir una vida alineada con eso que tú acabas de elegir. Ah, bueno, para eso se supone que hay la opción de regresar a lo que sería, para las que son semillas estelares, bueno, van a regresar a lo que sería su familia estelar cuando les toque ya fallecer o lo que sea. O sea, hay seres que pueden elegir perfectamente habitar el planeta Tierra cuando ya esté libre de toda esta cantidad de bichitos, ok, de malandritos galácticos que están aquí acomodados. Entonces cuando ya estos tipos no estén, se supone que vamos a poder manifestar una realidad espectacular en un planeta sagrado, libre, en un planeta espectacular, diverso, y en donde la conciencia planetaria, que es la madre universal, en conciencia, pues va a nutrir toda esa humanidad. Y nosotros vamos a vivir un intercambio allí espectacular. Entonces, esa también es una elección. Me vengo al planeta Tierra. Pero para tener ese ticket de entrada a la nueva Tierra, realmente tienes que tener una frecuencia en tu alma, un nivel de conciencia apto para. Porque si no, sencillamente no vas a encajar allí en esa sociedad. O sea, eso es básicamente las alternativas en este momento. Está súper padrísima la plática, súper interesante. Por favor, luego volvemos a hacer otra entrevista con otras preguntas, si tú quieres, si puedes. Y bueno, para ir cerrando, pues cuéntale a la gente, por favor, ¿qué? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué es lo que impartes? ¿Dónde pueden conocer más de estos temas, Natacha? Ok, bueno, mis redes son www.eljuegocosmico.com. Allí realmente coloco algo de información, pero en el Instagram, arroba viajesdenacho, en el canal de YouTube, que es Natacha Enriquez Paneico, pero periódicamente voy colocando videos también de entrevistas, de informaciones que me van llegando, cosas que a mí me parece importante que la gente se informe. Y en el Telegram también tengo un canal público de Telegram allí, que es El Juego Cósmico. Y bueno, quienes tengan niños o jóvenes, adolescentes, como tú. No, los míos están chiquitos, pero... Están chiquitos, bueno, pero quienes realmente quieran ofrecerle a sus hijos, realmente leerle a sus hijos el libro, El Cuerpo Astral y los Universos Paralelos, se puede adquirir en Amazon, tanto en físico como en digital. Pero en digital, si es así, me escriben por Telegram y me dicen, tengo nietos, sobrinos, lo que sea. Y yo les quiero leer el libro, o lo que sea. Yo con mucho gusto se los regalo, se los obsequio. Porque para mí esa es la prioridad, que a los niños y jóvenes les llegue esta información. Así que bueno, eso es básicamente mis redes. Ah, y aparte Natacha es de la más buena onda, o sea, le escribes y te hace Whatsapp y, ¿verdad? Ya, este, te invita a su casa, o sea, la pura buena onda, Natacha. Oye, Natacha, pues muchísimas gracias por la entrevista. Creo que, pues para todos los que están escuchando, yo creo que no hay casualidad por algo están aquí. Y creo que esta información, pues les ha de haber tocado ya algunos temas, algunas fibras. Obviamente, seguramente van a tener muchas dudas. Y dime, por favor, una palabra, una frase con la que cerrarías la entrevista el día de hoy. Coherencia. Coherencia, Verónica. Coherencia entre lo que sabemos en conocimiento. Te puedes leer 500.000 libros de autoayuda, pero si no lo aplicas, olvídate. Entonces, coherencia entre lo que sabemos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Que nuestra vida sea coherente, coherente con eso que hemos elegido. Y así, este, va a estar todo bien. Entonces, confiar en eso y no preocuparse tanto. ¿Y qué va a pasar? Y entonces la catástrofe y el meteorito y los terremotos. No, 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 no. Mira, si tú vives en coherencia con tu esencia, que es el amor incondicional, tranquilo, que todo va a estar bien. A final de cuentas, esta es una experiencia temporal y listo. Así que, bueno, gracias, Verónica, porque me encantó platicar contigo. Eres muy linda, de verdad que sí. Gracias, gracias. Gracias a ti, Natalia. Gracias a cada una de las personas de las almas que están aquí. Y, bueno, recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Gracias y bye, bye.